Continuando, el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel es abogado egresado de la Escuela libre de derecho, maestro en derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de nuestra institución y de los podrados en su área de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Iberoamericana Campus León. También es profesor del doctorado interinstitucional de derecho de la región centro-occidente de Anuíes. Es reconocido como investigador nacional nivel 2 por el Sistema de Investigadores de Conacyt. En su papel de investigador cuenta con diversos reconocimientos, pero mencionaré solamente uno, el Premio Nacional a la Investigación Jurídica que le otorgó la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica del país. Esta asociación agrupa más de 100 instituciones relacionadas con la docencia o la investigación en el derecho. Su labor académica, sus libros y, por supuesto, sus investigaciones, lo han convertido en un referente nacional e internacional, dada su concepción del derecho desde el justnaturalismo, constituido, entre otros aspectos, por la justicia, el bien común y los derechos humanos. Es así que participa frecuentemente en diversos foros internacionales en países como Brasil, Colombia, Puerto Rico, Bolivia y España, por mencionar algunos. De hecho, en estos países tiene coediciones con diferentes instituciones. En relación a los libros, precisamente, es imposible nombrarlos a todos. De hecho, estábamos platicando hace un momento y me acaba de comentar de uno de uno recién que espero pronto poder leer. Sin embargo, dada la cantidad de libros, todos muy importantes, solamente quiero mencionar dos que me parecen muy significativos en su proceso. Uno, que se encuentra todavía en prensa, el derecho que nace del pueblo como derecho insurgente. Es decir, es un libro que, si se ponen listos, recientemente será publicado y podrán tener acceso a él. Este, publicado por la Autónoma de Aguascalientes. Y el otro libro es el otro extremo. Este es el que mencioné, sería el último último. Y el otro extremo es un libro que nace, que lo concibe en el quinto año de su carrera de derecho y que se editó en 1977. Pero me parece que es un libro clave en su proceso de reflexión personal. Este libro se llama Hacia una organización jurídica del Estado solidaria y liberadora. Título que me parece caracteriza el ejercicio profesional de nuestro invitado. No entro en más detalles, es mucho lo que habría que platicar sobre la carrera profesional del doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. Y antes de cederte los micrófonos, la palabra, quiero mencionar un poquito lo relacionado con la organización del evento. El doctor de la Torre tomará la palabra y expondrá lo que tiene preparado para el día de hoy sobre la doctrina social de la iglesia. Y cuando termine, les pido por favor, lo que ya saben, de que si levantan la mano, para que los compañeros Erika y Ángel les entreguen el micrófono. Por favor, no hablen sin él. Recuerden que se está grabando y me han pedido que además, por favor, cuando intervengan con su pregunta o su duda, si se levantan, porque ayuda también mucho a que los vayan conociendo y sean menos difíciles para las cámaras poder capturarlos. Junto con esto, retírense el cubrebocas a la hora de tomar el micrófono para que se pueda escuchar. Y mi recomendación encarecida de, en lo posible, ser breves en sus preguntas o sus comentarios. También reitero la insistencia, porque es parte del protocolo de la casa que nos abre sus espacios, la Universidad Autónoma de Guascalientes, de que estemos utilizando los cubrebocas. Sin más, pues los dejo con el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Después de tanto que dijiste, las expectativas deben ser muchas y me siento más nervioso. Bueno, voy a sentarme. Creo que si de pronto lo creo conveniente, me pararé quizás cuando hagan las preguntas y para responder. Pero tengo un texto base, que obviamente no voy a leerlo, pero me sirve de guía para lo que les voy a exponer. Primero, bueno, también, además del agradecimiento a Arturo por sus palabras, el agradecimiento a ustedes que están aquí. Muchas gracias. Espero que sea interesante mi comunicación. Que se llama Más de 130 años de doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum a la Fratelli Tutti. El 15 de mayo del año pasado de 2021, se cumplieron 130 años de que el Papa León XIII dio a la Iglesia y al mundo en general su encíclica de su encíclica Rerum Novarum, 1891, sobre las cosas nuevas, sobre las novedades de su tiempo. Tal documento, especialmente dedicado al análisis del mundo obrero, es considerado como aquel que funda, a nivel del magisterio jerárquico de la Iglesia, la llamada doctrina social de la Iglesia, pues. Esta doctrina social de la Iglesia, por supuesto, constituye sólo una parte del pensamiento social cristiano. Este último es la reflexión que se ha hecho por más de 20 siglos de historia de la Iglesia sobre cuestiones acerca de la sociedad en cada época y que no todo representa necesariamente el pensamiento oficial, llamémosle así, o jerárquico de esta institución. En cambio, como precisa un autor, Ildefonso Camacho, lo cito, la doctrina social de la Iglesia se restringe a la etapa que comienza con la industrialización en el marco más amplio de la modernidad. Sus orígenes no se remontan, por tanto, más allá del siglo XIX. Hasta aquí la cita. Esta doctrina surge como una respuesta ante la problemática social, como una reacción moral ante la llamada cuestión social, producto del desarrollo de la formación social capitalista en la segunda mitad del siglo XIX, en donde el afán de lucro y de ganancia por parte del capital lleva a una explotación terrible de la nueva clase obrera industrial. La clase trabajadora vive en situación de extrema miseria, originándose el gran malestar que lleva a revueltas y hasta levantamientos sociales. El primer gran documento, pues, de la doctrina social de la Iglesia es precisamente la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891. Parece una reacción tardía ante la terrible problemática de la clase trabajadora. Sin embargo, hay, no a nivel, pues, del Papa, pero documentos y expresiones ya en defensa de la clase trabajadora por parte de la Iglesia, en Europa, sobre todo. La doctrina social de la Iglesia puede dividirse en dos etapas. Antes y después del Concilio Vaticano II. En la primera etapa, y esto es muy claro, especialmente en la Rerum Novarum, la Iglesia asume una postura defensiva ante la modernidad, que la ha desplazado como centro de importancia social. La Iglesia, en la encíclica, pretende reafirmarse como ese centro con cierta añoranza de la época de la cristiandad triunfante, pero ahora desplazada y venida a menos. Así, por ejemplo, sostiene, cito parte del número 21 de la Rerum Novarum, afirmamos que serán vanos cuantos esfuerzos hagan los hombres si desatienden a la Iglesia. Hasta aquí la cita. En la segunda etapa, ya desde las encíclicas de la transición de Juan XXIII, Mater et Magistra en 1961 y Pachen Minterris en 1963, la visión cambia. Ahora se trata de una Iglesia abierta al mundo, atenta a su problemática y no ajena a aceptar soluciones humanas acordes con el Evangelio. Responde a los retos de la modernidad con la renovación eclesiológica, consecuencia del concilio. La Iglesia se entiende como pueblo de Dios, eclesiología de comunión y como misterio y sacramento de salvación, eclesiología de la misión. Recordemos que el Papa convocante al concilio Vaticano II fue precisamente Juan XXIII, aunque termina ya con Pablo VI. Bien, voy a decir algunas cuestiones, pocas porque los documentos son muy ricos, de cada una de las encíclicas sociales, precisamente de la Rerum Novarum hasta la última del Papa Francisco Fratelli Tutti. Bueno, decía, he venido diciendo pues que el León XIII, el 15 de mayo de 1891, dio la Rerum Novarum, que trata, dice textual, sobre el estado actual de los obreros. Haciendo un rescate de la plena dignidad de estos en un mundo industrial capitalista que los explota despiadadamente. Considero que Rerum Novarum expresa su objetivo fundamental cuando trata de los deberes de los patrones, perdón, de los patronos y de los ricos en general, estableciendo, cito, a los ricos y a los amos toca que no deben tener a los obreros por esclavos, que deben en ello respetar la dignidad de la persona. No es vergonzoso para el hombre, ni le rebaja el ejercer un oficio por salario. Lo que verdaderamente es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como si no fuesen más que cosas para sacar provecho de ellos. Hasta aquí dejo la cita. La Rerum Novarum considera falsas soluciones para la cuestión obrera las propuestas tanto por el liberalismo como las del socialismo. La solución estaría en que tanto los gobernantes, el Estado, como los patrones y los obreros llevaran a cabo acciones encaminadas hacia la justicia, siempre inspiradas en el Evangelio. El Estado, por medio de una acción tutelar para con los pobres y por medio de leyes y ordenanzas provisorias. Los ricos cumpliendo con sus deberes que devienen de la conciencia de cristianos y los obreros proletarios, usa el término, y los obreros cuya es la causa, cumpliendo a su vez con sus obligaciones como tales. Este texto lo escribí siguiendo la línea de los derechos humanos, pero sería demasiado largo porque el texto es sobre los derechos humanos en las encíclicas. Pero sería muy muy largo enumerar. Simplemente menciono algunas cuestiones claves. La Rerum Novarum con relación a la propiedad privada, inclusive de los medios de producción, hace una defensa como ninguna otra de las encíclicas lo hará después, casi considerada como algo absoluto. cine y pero marca los derechos de los trabajadores. Derecho al salario, que es verdadero y perfecto, dice, exigible y para darle el uso que el trabajador quisiere. se refiere al salario de manera muy amplia, la jornada de trabajo, etcétera, a las demandas obreras en general de fines del siglo XIX. Incluso habla del derecho a formar sindicatos, pero no les llama, nunca les llama por ese nombre. derecho de formar asociaciones de obreros, dice, y darle sus propias normas. Y habla de estas asociaciones mutualistas que impulsa la iglesia, que les llama asociaciones de socorros mutuos. Bien, aquí dejo la Rerum Novarum, voy a la siguiente. La siguiente es la encíclica Cuadragésimo Ano de Pío XI. El 15 de mayo de 1931, en el año décimo de su pontificado, el Papa Pío XI, con motivo de la conmemoración de los 40 años de la Rerum Novarum, dio su carta encíclica de carácter social, denominada así Cuadragésimo Ano. Se trata de un documento que reafirma y precisa la enseñanza de León XIII en materia de ética social cristiana, en un mundo ya con un gran avance del capitalismo, con el socialismo de modelo soviético, plenamente consolidado y en medio de grandes luchas sociales, 1931. Muchas de las enseñanzas de Pío XI es indudable que siguen incluso siendo actuales y muy ricas para la reflexión. por los tiempos que corren estando en boga las tesis económicas neoliberales que desligan el conocimiento y la práctica económica de la reflexión acerca de la justicia como moral social por una pretendida autonomía de la propia ciencia económica del resto de aquello que al hombre concierne la encíclica contiene varios párrafos en ese sentido ligando economía y ética moral diciendo que la economía no puede considerarse una ciencia autónoma con relación a la moral en la segunda parte de esa encíclica trata de la doctrina de la iglesia en materias económicas y sociales en su apartado cuarto se refiere a la restauración del orden social en ese lugar desarrolla lo que llama principio directivo de la vida económica es muy interesante su desarrollo y expresa el pensamiento social de la iglesia en esa época hace 90 años la tercera parte se denomina cambios desde león 13 y se desarrollan los cambios habidos en el régimen económico el análisis de cuadragésimo ano es muy certero pues da razón a la transformación social capitalista que ya apuntaba desde entonces a un envilizamiento hacer vil al Estado perdón habla incluso textualmente dice la caída del prestigio del Estado frente a los grandes poderes económicos dicen y varias de los diagnósticos que hace en 1931 parecen aplicados al neoliberalismo actual me hace recordar a Munier este gran escritor cristiano de esa época precisamente donde también en su obra tiene visiones que parecerían escritas para los tiempos que corren también tiene un capítulo de derechos de derechos humanos reitera los los derechos de los trabajadores enfatiza el derecho de propiedad privada pero dice ya conciliando con las exigencias del bien general dice paso ahora a decir unas palabras de las encíclicas sociales de juan 23 mater et magistra y pache min terris durante el pontificado de pio 12 el papa anterior a juan 23 en el año de 1951 concretamente se esperaba una nueva encíclica social en relación a la rerum novarum pero nunca apareció en materia social son famosos discursos de de pio de pio 12 sobre esta materia pero nunca dio una encíclica social fue hasta 1961 siendo ya pastor de la iglesia juan 23 cuando conmemorando el septuagésimo aniversario de la rerum novarum apareció su encíclica mater et magistra juan 23 basa su encíclica en las enseñanzas sociales de los de sus predecesores león 13 pio 11 y también de pio 12 y le imprime caracteres propios amoldándola a la época sus comentaristas le señalan como distintivo lo siguiente uno variedad amplitud riqueza de contenido dos finalidad marcadamente práctica su intención primordial no es destacar principios de doctrina sino infundir vida a la discusión y estimular a una acción eficaz y valiente tres atención de los problemas internacionales sobre todo las relaciones entre los países altamente desarrollados con los sub desarrollados se empieza a hablar en materia económica de esa distinción países desarrollados países sub desarrollados este documento admirable este que da las normas precisas para que exista el orden en la sociedad basado en la justicia y en el bien común sabias palabras son las siguientes del número 65 de Mater en Magistra dice para este fin sin embargo se requiere que en los hombres investidos de autoridad pública presida y gobierne una sana concepción del bien común concepción que se concreta en el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de la persona hasta aquí la cita establece algunos principios que son clave en la doctrina social de la iglesia como el principio que llaman de subsidiaridad es decir el ser humano individual o asociado debe hacer todo lo que pueda y solo el estado hacer lo que de manera subsidiaria hacer el estado lo que la sociedad no puede hacer sobre la encíclica Pachim Ninterris poco tiempo antes de la muerte de su muerte el jueves santo el 11 de abril del 63 el Papa Juan dio la encíclica Pachim Ninterris constituye nos atrevemos a decir un pequeño pero riquísimo manual que da las normas adecuadas y marca el sendero exacto para lograr una auténtica paz en el mundo se trata de la primera encíclica que se dirige no solo a los cristianos sino también a todos los hombres de buena voluntad cuestiones centrales de esta encíclica la paz brota del orden y ese efecto del mismo y ese orden solo alcanza cuando existe justicia cuando cada ser humano y cada pueblo goza de las condiciones necesarias para su desarrollo integral mientras falta la justicia habrá desorden y por lo tanto no existirá la paz Juan 23 así lo entiende y así lo sentía sus palabras van cada vez son más actuales desgraciadamente dice la paz ha de estar fundada sobre la verdad construida con las normas de la justicia vivificada integrada por la caridad y realizada en fin con la libertad voy ahora a comentar sobre la encíclica populorum progreso de Pablo VI el 26 de marzo de 1967 podríamos decir como un regalo de pascua el papa Pablo VI dio al mundo su encíclica populorum progreso o sobre el progreso de los pueblos que constituye un auténtico manifiesto social inspirada en las encíclicas sociales de sus antecesores representa sin embargo un avance notable en la proyección de los principios cristianos tendientes a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad al igual que Pachemin Terris está dirigida no sólo a los miembros de la iglesia sino a todos los hombres de buena voluntad con esto la encíclica no constituye solamente un conjunto de obligaciones para los cristianos en materia social sino también una invitación a todos los seres humanos a colaborar con el desarrollo integral de todos los pueblos sigue entonces el lenguaje del desarrollo de los pueblos el poplorum progreso está íntimamente vinculada con la rerum novarum aplica la visión de león 13 sobre el proletariado industrial al nuevo proletariado internacional las poblaciones marginadas de los países en vías de desarrollo la encíclica tituló sus dos grandes partes así la primera para un desarrollo integral del hombre y la segunda hacia el desarrollo solidario de la humanidad populorum progresion dice que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial agrega que pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos constituye constituye documento de pablo sexto no sólo un conjunto de enseñanzas nuevas dentro de la doctrina católica sino además principios comprometedores que obligan a acciones concretas a aquel cristiano que considera que su religión no se reduce a un conjunto de prácticas piadosas mismas que en ocasiones le sirven no sólo como tranquilizadores de conciencia cito entiéndase bien la situación presente tiene que afrontarse valerosamente y combatir y vencer las injusticias que trae consigo el desarrollo exige transformaciones audaces que renueven radicalmente las estructuras hay que emprender sin esperar más reformas urgentes cada uno debe aceptar generosamente su papel sobre todo los que por su educación su situación y su poder tienen grandes posibilidades de acción y bueno pues tiene también un apartado muy interesante sobre reconocimiento de derechos cada vez más se van ampliando en las encíclicas pero no podemos detenernos en esto voy a comentar ahora las encíclicas laboren excercens solicitudo reis sociales y centésimos anus de Juan Pablo II la primera pues laboren excercen sobre el trabajo humano el 14 de septiembre de 1981 Juan Pablo II dio su esplendorosa encíclica sobre el trabajo humano laboren excercen en virtud del atentado que sufrió no pudo ser dada en la fecha prevista que era el 15 de mayo de 1981 en el 90 aniversario precisamente de la rerum novarum fue hasta septiembre considerando que el trabajo es el hombre mismo en acción el ser humano en actividad productiva esta encíclica tiene como objeto actualizar el deber de la iglesia de dice textualmente recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos esto está desde el número uno de la encíclica respecto del conflicto entre trabajo y capital esta encíclica reitera el principio sostenido siempre por la iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital está en el número 12 me parece dije una encíclica esplendorosa y lo sostengo el tiempo no nos da para entrar demasiado en el análisis pero más profundo pero todo tiene que ver en resaltar la dignidad del ser humano como trabajador el trabajo obviamente no como mercancía sino como el trabajo como el ser humano en actividad productiva toda la encíclica gira en eso y obviamente con relación a los derechos que se desprenden de ello digo algunas palabras de la preocupación social de la iglesia es decir de la solicitud de la reis socialis que fue dada el 11 de mayo de 1988 no discúlpenme no perdónenme no es una fecha equivocada fue dada el 30 de diciembre de 1987 30 de diciembre de 1987 el motivo de esta nueva encíclica lo constituye el vigésimo aniversario de la populorum progreso el desarrollo de los pueblos de Pablo VI los objetivos de la preocupación social de la iglesia son dos rendir homenaje a este histórico documento de Pablo VI y a la importancia de su enseñanza dice textualmente la encíclica y afirmar una vez más la continuidad de la doctrina social junto con su constante renovación en efecto continuidad y renovación son una prueba de perenne validez de la enseñanza de la iglesia dice la encíclica todavía para entonces no la unión soviética todavía existe todavía no cae el muro de Berlín es una encíclica que hace análisis de las estructuras opresoras de las formaciones sociales de su tiempo tanto de la formación capitalista como de la formación del llamado socialismo realmente existente sobre todo este de tipo soviético es muy interesante algunas partes donde resalta entre el tener y el valer y donde reafirma la dignidad humana sobre la cuestión de la tenencia de los bienes es también una encíclica este muy muy interesante la dicotomía que hace directamente es entre el ser y el tener aquí por ejemplo el derecho de propiedad está en relación con los polos del ser y el tener muy especialmente en el de la propiedad de los medios de producción las las cosas ordenadas al servicio deben ser ordenadas al servicio del hombre el capital en función del trabajo es el criterio que debe regir las relaciones de los seres humanos a través de los bienes el derecho de propiedad suele ser así legítimo según decía Juan Pablo II la tercera encíclica social de Juan Pablo II es centésimos anos o a cien años es del primero de mayo de 1991 dada precisamente conmemorando los cien años de la re un barum consta de una introducción y seis capítulos y trata entonces de las cosas nuevas de hoy y entre otras es precisamente que para entonces ya ha caído la unión soviética constata el fracaso de los sistemas socialistas pero este hecho de constatar ello no lleva a la aceptación acrítica de la economía capitalista centésimos anos acepta un sistema económico que reconozca el papel fundamental y positivo de la empresa del mercado de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de la economía economía propone que sería más apropiado en lugar del capitalismo llamarle economía de empresa economía de mercado o economía libre de de ningún modo acepta un capitalismo radical en el cual cito textualmente la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma cuyo centro es ético y religioso constata que permanecen en el mundo fenómenos de marginación y explotación y constata las terribles condiciones de miseria material y moral de buena parte de la humanidad bien hasta aquí las encíclicas de juan paulo segundo y me refiero a una encíclica social de benedicto dieciséis es caritas in veritate fue dada por este pontífice el veintinueve de junio de dos mil nueve en la solemnidad de san pedro y san pablo en español se publica con el título la caridad en la verdad sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad hace y recuerda como habla del desarrollo humano recuerda la encíclica a la populorum progreso de pablo sexto la introducción de la encíclica es el testimonio escrito del pensamiento del teólogo Ratzinger el papa benedicto establece en esa parte el fundamento de su encíclica social la caridad en la verdad que testimonia jesucristo y dice textualmente es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad dice en su número uno en la introducción la verdad se debe defender proponer y testimoniar en la vida y hacerlo implica actuar con caridad y dice textualmente y la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia todas las responsabilidades y compromisos trazados por esa doctrina provienen de la caridad que según la enseñanza de jesús es la síntesis de toda la ley dice la encíclica existe entonces relación muy cercana entre verdad y caridad considera que un cristianismo de caridad sin verdad es solo reserva de buenos sentimientos además sin verdad sin amor por lo verdadero no hay conciencia ni responsabilidad social y la actuación social se deja merced de intereses privados y de lógicas del poder por cierto es la primera encíclica que trata directamente los problemas ambientales y se refiere a lo que podríamos llamar derechos ecológicos sostiene que el modelo de desarrollo debe ser revisado lo exige en realidad el estado de salud ecológica del planeta dice la encíclica Pablo VI tiene que ver con esto había dado una una carta apostólica no encíclica llamada octagésima adveniens donde se refiere se había referido ya pero no insisto no en encíclica social a los problemas ambientales había dicho Pablo VI así bruscamente la persona adquiere conciencia de ella debido a una explotación inconsiderable de la naturaleza corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación había escrito esto Pablo VI fue no tengo el año de la bien pero la primera encíclica social referida a esto es la de Benedicto XVI y bueno termino diciendo unas palabras de las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco la carta encíclica laudetisi alabado seas que es sobre el cuidado de la casa común fue dada por el Papa Francisco el 24 de marzo de 2015 en la solemnidad de Pentecostés se trata de una encíclica social verdaderamente innovadora ya que la doctrina social de la iglesia dice el Papa está llamada a enriquecer cada vez más a partir de nuevos desafíos trata una temática nueva ya que plantea la cuestión social como ecológica como ambiental rescata los derechos de los pobres entre ellos la pobre tierra le llama y dice en el número dos por eso entre los más pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra y en otro lugar más adelante dice no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental rescata los derechos de los pobres perdón sigo con la cita las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza la encíclica comienza con el canto de Francisco de Asís laudato si mi señore alabado seas mi señor en este hermoso cántico dice el papa nos recordaba que nuestra casa común es también una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos laudato si hace dos citas de un padre de la iglesia san basilio magno les debo decir que casi todas las encíclicas citan autores de la patrística sobre todo de paulo sexto a francisco pero aquí san basilio magno tiene homilías sobre la creación que son clásicas y laudato si hace referencia a estas homilías sobre la creación de san basilio el liga por supuesto la ecología humana dice que es inseparable del bien común en fin es muy largo ya no los quiero cansar para terminar para que ustedes comenten pregunten y termino con unas palabras sobre fratelli tuti o sobre la fraternidad y la amistad fue dada el 3 de octubre de 2020 es una bellísima encíclica en el año mismo de la pandemia terrible de la COVID-19 que ha mostrado no sólo la fragilidad humana sino la solidaridad de hecho o interdependencia entre todos es decir la relación estrecha de unos con otros nos guste o no y también por eso mismo la necesidad de la solidaridad ética un un poco para hablar de las ideas que trae Francisco desde la Argentina un jesuita Juan Carlos Escanone que murió hace dos años muy cercano a Jorge Bergoglio por jesuita y por argentino pero también por afinidades teológicas sostiene que el papa Francisco es portador desde el sur de la teología argentina del pueblo Escanone explica como la teología del pueblo entendió la categoría pueblo desde la unidad plural de una cultura común enraizada en una común historia y proyectada hacia el bien común compartido esto es Canone que hay detrás del pensamiento de Francisco esa visión de pueblo aparece claramente en la Fratelli Tutti en el capítulo quinto denominado la mejor política dice el papa Francisco en efecto la categoría de pueblo es abierta un pueblo vivo dinámico y con futuro en el que está abierto permanentemente a nueva síntesis incorporando lo diferente en fin es una encíclica que ante todo enfatiza lo que se refiere a la necesaria solidaridad humana todavía aquí hay muchas veces esta solidaridad humana de hecho está en el cubrebocas que tienen ustedes y que gracias a su generosidad me dejaron hablar sin cubrebocas y bueno es lo que yo les diría me mí me 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 Gracias por ver el video.